Estar comentando con nuestro próximo invitado, tenemos el agrado de saludar a Alfredo Moreno, es abogado del estudio XK Yotero y quien gentilmente ha recibido el contacto de UFRO Medios acá en Temuco. Gusto en saludarlo, Alfredo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes y saludos a todos los auditores, como decís aquí. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada y claro, al igual que el resto del país, yo creo que del mundo también, hay inquietud respecto de lo que significa finalmente este escenario financiero que está tan volátil, como alguien dice por ahí, y que claramente nos afecta a todos. Yo creo que el mundo está pasando por un momento convulso, tenemos determinadas áreas de grandes focos, de conflicto. Europa está muy complicada con la invasión por parte de Rusia de Ucrania y parte de la producción mundial de trigo y de otros cereales se ve comprometida. El tema también de las sanciones económicas que se han puesto a nivel mundial a Rusia también ha afectado mucho a países, a la locomotora de Europa, que es como llaman Alemania, que es uno de los grandes impulsores de la economía europea. Hay una sensación como a nivel mundial de que la música o la orquesta se ha desafinado y hay temas en los cuales obviamente las economías que están en fase de desarrollo, como puede ser la chilena o como puede ser parte de otras economías de la región latinoamericana, pues lo sufren con una cierta virulencia. Sorprendentemente incluso se ha dado la circunstancia la semana pasada de que por primera vez el euro ha perdido la paridad o ha perdido la fuerza con respecto al dólar y el dólar cotiza más alto cuando siempre ha sido una ecuación de 1 a 1,2, 1,17 y por primera vez se le ha dado la vuelta, es decir, la moneda norteamericana se está apreciando frente a distintos países o casi a nivel mundial y realmente Chile no es un invitado de piedra en esta fiesta, es verdad que nos afecta, tenemos una situación también con cierta debilidad del valor del cobre que es nuestro principal commodity y que supone un porcentaje enorme del Producto Interno Bruto del país y realmente vivimos momentos en los cuales me hace gracia el dicho este de agárrate que vienen curvas, parece que estamos en ese punto y es cierto que la intervención del Banco Central la semana pasada desde el punto de vista técnico es muy acertada porque ha permitido bloquear un poco o moderar un poco esta subida alcista que no sabíamos dónde podía parar pero también por otra parte no le van a quedar muchos recursos, es decir, hay un punto en el cual gracias a Dios parece que está funcionando, pero ahí creo que hay más componentes que están afectando también un poco a esta debilidad de la moneda chilena versus el dólar porque hay monedas o países de la región que no están sufriendo un impacto tan poderoso como hemos sufrido nosotros en las últimas semanas. Claro, Alfredo, usted nos pone como punto de partida la situación que se ha generado con este conflicto bélico europeo y donde, claro, evidentemente vemos no solo los efectos en lo que es la moneda, sino que también en productos básicos como son los granos y donde Chile es un comprador muy importante y que se ha visto afectado. Elementos que se van sumando a, por ejemplo, la situación del traslado de los artículos. Ayer conversábamos con uno de los dirigentes de la Cámara de Comercio de Temuco y nos decía que el desabastecimiento que ellos han tenido ha sido horrible este año porque obviamente la mercadería que compran en el exterior cuesta que llegue acá producto de que también en lo que es, por ejemplo, el traslado, en lo que es todo el mercado marítimo, también está muy complejo. Totalmente de acuerdo con lo que estás planteando, Miguel Ángel, porque realmente el cliente se ha producido un parón del envío de productos, sobre todo desde la zona asiática. Somos un país que está lejos, que a nivel logístico tenemos una gran distancia con respecto a los generadores, los envíos de los contenedores, los marítimos y demás. Estos se han producido un aumento de los costes muy, muy, muy grandes porque hay, como toda elasticidad frente a la oferta y la demanda, pues cuando hay mayor demanda realmente los precios tienden a subir y hay una demanda muy grande de salir y de transportar productos de un lado a otro. Y nosotros tenemos esa situación de que es difícil que lleguen aquí. Tenemos otro punto que yo creo que también nos complica, que es que somos un país muy grande en extensión, pero pequeño en población. Entonces, al final, es un mercado más pequeño que otros de la región y que todo este proceso logístico de recibir producto de fuera se ha complicado mucho y yo creo que puede seguir complicándose siempre y cuando no se produzca, por parte de China, sobre todo de Asia, una normalización del tráfico marítimo. Que también esto viene un poco, esto ya lo arrastramos desde el momento de la pandemia. O sea, hemos enganchado o concatenado una serie de situaciones que es como si se hubiera de repente desencadenado la tormenta perfecta. Hay como una serie de incertidumbres muy grandes y obviamente eso afecta a la subida de los precios, la inflación, nunca habíamos tenido una inflación como la que tiene Chile en los últimos años era algo totalmente inviable y realmente al final yo creo que hay una serie de áreas de la economía que están bastante comprometidas. Sí, era predecible este escenario con o sin conflicto bélico porque dos años de para que tuvo el mundo producto de esta pandemia también como que la maquinaria económica de producción industrial, comercial y de servicios se detuvo. Entonces alguien decía, lo que viene va a ser mucho más complejo de lo que hemos vivido en la pandemia. ¿A lo mejor fue el adictivo que gatilla todo este tema o no? Hombre, yo creo que hay lo que te decía antes, hay una serie de concatenación de actuaciones, de acontecimientos que cuando ya parece que salimos de la barbarie y de la tragedia que fue la pandemia, que eso nos permite como... Yo creo que yo tuve la sensación de que la economía chilena y la gente que vivimos en este país, como que recuperamos un poco la alegría y teníamos ganas de hacer cosas y de trabajar y de mover las empresas y de repente encuentras otra vez que la economía mundial se traba, que las complicaciones a nivel cambiario, moneda, a nivel político en algunos países también afectan. En Chile también hay un punto adicional también con la situación que estamos viviendo a nivel político y las medidas y lo que nos estamos jugando en los próximos meses y yo creo que todo eso hace un cóctel que da un sabor un poco amargo, ¿no? Al final, efectivamente, lo que puede venir puede ser peor. Hombre, yo, de modo optimista, quiero pensar que no, que seremos capaces de entre todos los seres humanos darle la vuelta, pero hay que ir solucionando temas. Hay que tratar de que, bueno, pues a nivel global, en la postura de Rusia, pues se consiga de algún modo llegar a un acuerdo para que termine la guerra, para que podamos volver a lo que yo creo que todo el mundo quiere, que es volver a trabajar, a tratar de mejorar, de hacer las cosas bien y Chile tiene que ser también parte de ese equipo que ayude a que las cosas mejoren, ¿no? La situación de solución es tan estrecha. Por ejemplo, al gobierno se le está pidiendo que haya ayuda, ayuda económica y que se puedan repetir, en otras palabras, los IFE, pero el gobierno se ha cerrado completamente. De hecho, va a entregar 120 mil pesos por una sola vez, como una forma de evitar que se genere el tema de la inflación que está bastante comprometida también en nuestro país. No es fácil encontrar una solución de un país frente a un tema que es visión mundial, ¿eh? No, obviamente no hay ninguna... Primero, además, yo no creo que sea una solución. Yo creo que es una batería de soluciones. Tiene que ser una serie de medidas que haga que vayan ajustando las piezas que se han desajustado en los últimos tiempos. Hay una parte también del componente... El gobierno tiene una responsabilidad muy grande, todos los gobiernos, no solo el chileno, pero también la tienen los empleados, los trabajadores, los empresarios. Yo creo que es un tema de globalidad. No vale que le pidamos siempre la responsabilidad al lado. Tenemos que también aportar nosotros nuestro granito de arena y todos, en la medida de lo posible, podemos apoyar un poquito con pequeñas medidas. Pero es una batería de medidas. Yo no soy muy fan de los subsidios o de las ayudas siempre. Yo creo que hay un tema en el cual lo que hay que fomentar es el empleo, hacer ayudas para que haya empleo de calidad, que no sean precarios, que se paguen buenos salarios y hacer que la gente realmente que necesita el subsidio se le ayude, pero que se le ayude también con una visión de futuro de crecer, de dar oportunidades de trabajo, de buenos salarios. No creo que solamente la cultura del subsidio sea una buena situación. De hecho, un claro ejemplo es Argentina, que ha generado un escenario muy grande de subsidios que al final le ha demostrado que no funcionan. Sí. Finalmente, Alfredo, ¿cuál es la proyección, cuál es el pronóstico que en lo personal ustedes tienen respecto de la moneda norteamericana? Porque hoy, si no es por la intervención del Banco Central, sigue rompiendo los 1.000 pesos en su valor cotizado diario. Hombre, yo creo que es un escenario al cual también nos tenemos que acostumbrar un poco, en el sentido de hace mucho tiempo que ya estamos rondando la barrera de los 1.000 pesos por dólar. Creo que las medidas del Banco Central han servido para hacer una corrección, pero tampoco es el maná que vaya a caer del cielo y que vaya a servir para que de repente pasemos a un dólar en 600, 700. Yo no soy muy optimista con esa situación y además tiene un doble efecto. Hay un punto, una parte de para comprar producto es complicado, pero para exportar también es verdad que gran parte de nuestros commodities se exportan en dólares. Entonces, hay un tema de cómo ajustarlo. Pero creo que va a producirse un ajuste a nivel mundial cuando se solucionen algunos de los nubarrones que hay, como decíamos antes, la guerra y esa desaceleración que hay en muchos países europeos. En Europa, España está muy complicada, Italia a un nivel de inestabilidad política también muy grande, ayer dimitió el primer ministro. O sea, creo que realmente hay un punto en el cual tenemos que acostumbrarnos quizá a algún cambio en esas situaciones. Y si te das cuenta, Miguel Ángel, realmente los Estados Unidos es probablemente el país que en todas estas aguas revueltas mejor está navegando. Bueno, tengo varias consultas acá de nuestros seguidores, pero voy a escoger. Eugenio Guerinado dice, a ver, al abogado, ¿qué nos puede decir del corralito que está ocurriendo en China? ¿Lo sabía? Bueno, ahora lo sabe. ¿Nos afectará a Sudamérica lo que pasa en China? ¿Qué nos dice? Por favor, le manda muchos saludos agradeciendo su presencia. Mira, yo creo que hay un punto importante y es algo que he comentado en otros foros y en otras charlas que hemos dado. Yo no soy muy fan de la inversión china en otros países. Creo que hemos cambiado en toda Latinoamérica. China ha venido pegando muy fuerte con cantidades de inversión muy grandes, pero pasan este tipo de cosas. De repente es un estado muy oscuro, con muy poca claridad en lo que hace y de repente va pegando algunos bandazos. De repente ahora cierra, ahora abre. Falta un poco quizá la sensación de horizonte a largo plazo que tienen las economías europeas o la norteamericana cuando invierten países. China es una gran incertidumbre porque ahora está y ha hecho grandes inversiones en Chile. Y se las va a seguir haciendo. Yo creo que es un mercado rotoso en el estudio a nivel mundial. Tenemos un China Desk con abogados chinos en nuestra oficina en Madrid y apostamos fuerte por ese tema, pero hay que tener cuidado con esos bandazos políticos que puede tener porque no deja de ser un estado totalitario con un cierre muy grande. También es cierto que es el principal país del mundo, la primera economía junto con los Estados Unidos, pero es verdad que este tipo de cosas de incertidumbres y de cambios de criterio pueden ocurrir. Con lo cual yo siempre digo que está muy bien China, pero que hay que seguir trabajando en el plan B, C, D, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, otro tipo de actores que pueden ser un poco más estables. Y haciendo la bajada de lo que usted dice, Hugo, hemos visto en la Araucanía particularmente, donde le podemos entregar la experiencia y el ejemplo, la presencia del mercado chino con los famosos malls, que está en las comunas más increíbles, con un efecto en la economía local del negocio, de la PyME, muy fuerte, y que yo no sé cuál va a ser la ganada en eso de verdad. Bueno, estamos cambiando además un sistema de producción de manufactura que hay en China a unos costes muy, muy, muy baratos, con una mano de obra muy barata y con una serie de condiciones, sobre todo en materia laboral, que son en algunos momentos incluso discutibles desde el punto de vista, por supuesto, legal y desde el punto de vista humano. Entonces no hay que perder de vista que al final ese tipo de medidas, o sea, abaratamiento de los productos, afectan muy seriamente a los mercados locales y no a los mercados, obviamente a las grandes empresas, pero lo que usted comenta, al comerciante, a la tienda, a la panadería de la esquina, a la licorería, a la gente que tiene, que es una economía, un empresario muy de subsistencia, que tiene su negocio, que da empleo a lo mejor a una o dos personas y realmente en todos los países en los cuales ha llegado una gran producción o una gran comercialización de productos chinos, se ha producido una afectación grande al comercio local. O sea, yo recuerdo en mi país cuando empezaron los famosos todo a un euro, que llegaban y vendían todo lo que había en producto chino a un euro, la calidad no es muy buena y llegó un momento en el cual afectó. Entonces se hizo una especie como defecto llamada, que al principio la gente acudió en masa buscando precio y luego se dio la cuenta de que probablemente el pan de la esquina tiene ese sabor, esa forma de hacer las cosas más tradicional y más cercana y se equilibró. Pero es un efecto serio y puede comprometer algunas economías locales. Qué bueno, una tarjeta amarilla entonces para tenerlo ahí, irlo mirando porque todo lo que brilla no es zorro, como dicen por ahí. Hugo, agradecer la gentileza de este contacto, ha sido muy interesante, hemos podido conocer una mirada, digo Alfredo Moreno, agradecer la gentileza de este contacto, hemos aprendido con la mirada mundial de lo que pasa en el alrededor y también obviamente en nuestro país una situación que en lo económico está bastante volátil y poco todavía ahí entrando a estacionarse. Así que, bueno, siempre es interesante tener estos consejos. Un agrado, Alfredo, muchas gracias y será hasta cualquier momento. Un saludo, muchas gracias a ustedes.